Los mejores futbolistas del mundo como Vinicius Jr. o Neymar se han enfrentado al reto del control de altura que consiste en elevar el balón lo más alto posible y controlar este sin que toque el suelo dando toques pero me pregunto si un freestyler como yo, con un control de balón masterizado será capaz de superar el récord mundial que ostenta Neymar con 35 metros Pongámoslo a prueba Vale, ahí está la grúa altura no sabría decirte ahora mismo y la cosa es que solo tengo dos intentos para intentar controlar el balón según caen, dar toques osea no vale... no cae y controlas dando toques dos intentos esto sí que es difícil este es el balón que va a caer miras del bote, desde esa altura solo imagínate 30 metros que te esperas estoy nervioso tío mira, mira, mira este año está explicando que me va a tirar la pelota a mi entonces le dirás que cae y controlar así ¿qué hago? ¿pongo el pie duro? ¿qué hago tío? osea osea si el pie hay que ponerlo duro sí, sí, le das para arriba y me tengo que meter ahí dentro esto va a ser imposible, dos intentos solo encima Javi, ¿crees que lo haces? ni de broma ¿has visto como ha caído el balón? entramos momento definitivo esto es tan difícil sí ¿hay consejos? creo que tienes que pensar sobre mantener el balón en el aire así que si puedes juzgarlo puedes hacer un truco y score ok es a ti es a ti es a ti es a ti 3, 2, 1 imposible dos intentos es imposible a ver si hay suerte que al parecer me dejan otra opción más esto va a ser uff la velocidad con la que baja no, es muy difícil es muy difícil porque cae como un meteorito están bajando la esta porque van a subir más balones y porque no hay una cesta yo quiero subir 800 balones es a esa altura, ¿no? es a esa altura vale, ya está, ¿no? 4 intentos más madre mía, yo no sé si lo voy a conseguir pero bueno esto es muy difícil, ¿eh? ahora que has visto lo difícil que es crees que lo haces o qué? vamos a ver 3, 2, 1, go ok vale, 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 vale es complicado, tío puedes hacerlo, tío 3, 2, 1, go ok no hay problema, no hay problema pero controlo la boda ¿puedes tomar un poco más alto? ahora sí, ahora sí es alto ¿Vale allí? sí, sí listo vale, vale, vale 2, 1, go vale, vale, vale vale, vale 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 el último intento puede ser un poco más alto solo el último intento ahora estoy acostumbrado ya me estoy haciendo al toque ahora el nivel máximo sí, ya no sé cuánta altura esto ya estamos tirando alto para ver lo que sea bueno, quiero que esto se pase ya el último nivel esto ya se pasa 3, 2, 1, go oh 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 ah 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 controla, controla no no ah bueno más o menos nivel medio te voy a mostrar tu tu te lo hiciste antes ah sí, sí, sí pero es muy difícil solo 4 tries para ser honesto tengo 25 gols cada try así que me llevó 30 minutos así que... pero creo que la gente tiene que verlo tenéis que ver cómo lo hizo porque la verdad que el nivel ha sido brutal os lo dejo por aquí ah, nivel brutal ahhh y es que allá vamos empezaba con 5 metros bajito pero es que lo bueno es que él se lucía o sea, aquí lo estáis viendo no solo era controlar sino que pues a ver qué truco se marca ahora truquito gol 15 metros vuelta al mundo golito como él dice también tuvo muchísimos más intentos o sea yo tuve 4 en total o sea, fue súper justo entonces con 4 intentos tampoco puedes dar mucho pero aquí viene lo gordo el primer récord mundial lo logró Vinicius Jr. como te digo cuando estaba jugando en el Flamengo y la altura fueron 29 metros ahí en vez de utilizar una grúa lo que utilizaron fue un dron y el dron lo que hacía era soltar el balón y es que increíble al primer intento o sea al primer intento también es verdad que muchas veces las televisiones mienten y dicen en primer intento a lo mejor hubo 4 más pero yo me lo creo viniendo de Vinicius yo me lo creo y ahora selección brasileña creo que fue antes del mundial un programa de televisión les puso a prueba y empezaban con el récord de Vinicius a 30 metros y para que vieseis Rodrigo que tiene mucha calidad el mismo Rodrigo en el primer intento pum y es que lo mejor son las caras de reacción o sea ellos mismos alucinan con la dificultad que tiene el reto para que os hagáis una idea si tenéis la oportunidad de hacerlo yo os animaría porque puedes verlo y decir que fácil es y no es tan fácil de hecho les dieron un segundo intento y en este segundo intento lo mismo fuera increíble y ahora veréis que le toca a Vinicius y Vinicius que lo hizo la otra vez a la primera han pasado unos años supuestamente tendría que ser mejor o tener más calidad bueno perdón que me equivoco perdón que lo suben a 35 a Vinicius o sea quieren que Vinicius se supere a sí mismo solo 5 metros de diferencia y no es capaz ni de dar dos toques o sea es que os lo digo muy difícil muy difícil y otra vez segundo intento a ver qué pensáis lo toca o no lo toca lo toca o no lo toca pues creo que sí lo ha tocado ¿no? lo ha tocado pero con la puntita no 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 lo ha tocado es que es yo os digo es muy difícil también lo probó Eder Militao que la pelota subió pensó que se iba a dar y ahora se viene lo gordo el récord mundial actual el que hoy existe el que hoy está vigente ¿cómo no? Neymar Junior y mira a la primera aquí sí que me lo creo porque está el equipo delante madre mía tío yo cuando juego con él os digo el toque era increíble y aquí lo demuestra qué locura qué locura próximo 40 metros o qué bueno hemos probado las tres alturas la primera han sido 15 metros aproximadamente la segunda ha sido 20 y ya la tercera ha sido la que hizo Neymar la de 20 largos y la he fallado ¿por qué? porque he tenido nada poquísimos intentos como veis se han tenido varios y por eso lo ha sacado porque al fin y al cabo es que esto es practicar yo he tenido en total ¿cuántos han sido? ¿6 intentos? 6, sí, sí, sí o sea 6 intentos pero bueno queda demostrado que esto es muy difícil y si no probarlo en casa ¡Venga!